No veo nada, no he llegado, ah, vean, no hables con la boca llena, ah, aquí están, ¿qué hace esta cosa ahí adentro? ¡Feliz cumpleaños! Oh, gracias, pato, te lo escondiste en la muela, ¿no? Eres la ley, ni siquiera están a la venta, ten, agítalo, agítalo, pues hermoso, míralo, mira eso, ¿qué está nevando? ¡Oh! ¡Diez años, eh! ¡Una década, dos dígitos, el temible uno cero! ¿No te gusta? ¡No, no, sí! ¿No te gustó? ¡Ay! Te hubiera regalado el despertador, el despertador es el que más se vende. No, 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 el regalo me encantó. ¡Qué detalle! Pues solo que los años pasan y yo sigo haciendo lo mismo de siempre. ¡Párate aquí! ¡Párate allá! ¡Come para acá! ¡Camina por acá! Entiendo tu problema. Debería estudiar leyes, solo tienes que salir de esta aburrida rutina. ¿Cómo? Ya cámbiale de canal, anímate, ¿quién sabe lo que vayas a hacer? Person que te toquen baila, cotorrea, improvisa, al vuelo, pum, pum, pum. ¿Tú crees? Cambia el rollo, sé original. ¿Rollo, eh? Ok, puedo con el rollo. A mí me funciona. Ya es hora. Aquí vienen las personas, ¡ay, me encantan las personas! Con personitas divertidas, ¡te diviertes! ¡Arriba, gloria! ¡Movilízate! ¡Gloria! ¿Qué día es hoy? ¡Es pie!